¿Qué pasó? ¿Qué te hacía tanto, chico? Me gusta así, huevo. Están haciendo un gato. ¿Qué va a recargar? Concéntrense, concéntrense. Eso, eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El menú de la olla Eso Vamos, Ricky Grossa 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos de verdad, de verdad agradecidos por el marido Brian que nos trajo aquí, la gente del barrio. Gracias José. Gracias a todos ustedes que vinieron aquí, que vivieron con nosotros y que vivieron la salta, me dajo. Quiero que le den un aplauso a Brian Martínez, que trajo esta banda aquí. Gracias so much, buddy. Muchas gracias. 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 Central Park. It will be coming back soon.